El ejercicio de conciencia continua. Continua. Continúa lo que estabas pensando. No tengas un objetivo en este ejercicio. Continua. Fluye la sincronicidad. Soltá las negaciones, las resistencias, las inflexibilidades. Sé dinámico, continuo. Sé consciente, continuo. Soltá el juicio, que al soltarlo, soltarás la polaridad inferior superior. Soltá la víctima y dejá de llamar la atención. Soltá el provocador y dejá de tener control. Soltá la pereza, la queja, la justificación, la excusa. Y aceptá que sos dinámico. Soltá la arrogancia. Soltá la arrogancia. Y aceptá tu ignorancia. Soltá la arrogancia. Soltá la arrogancia. Y al soltar todos esos parásitos, continúa. Continúa. Continuidad. Soltá la arrogancia. Soltá la arrogancia. Conciencia, que fluye en el soltar. Y camina por la sincronicidad. Soltá el tiempo. Soltá el miedo. Soltá la angustia. La tristeza. La ansiedad. Soltá el dolor. El miedo. La culpa. Soltá el ego Y al soltarnos Soltarás el dominante y lo que te domina Soltá Continúa soltando Soltá tu historia Soltá los rechazos, los abandonos, las humillaciones Soltá las traiciones, las injusticias Soltá tu historia No la cargues Sentirás liviandad Y la liviandad Te pone dinámico, diverso, divertido Continúa Continúa Soltá la historia Soltá la construcción de la identidad Cuando sueltes Todo esto Solo quedará El amor Continúa 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 Amando Amado Continuamente E imagina Que de tu corazón Comienza una luz fuerte Color verde Verde natural Y comienza a iluminar esféricamente Solo Solo Sé consciente De que esta luz esférica Es continua Y amarás siempre Imagina Imagina Como continuamente Tu corazón Ama Eféricamente A todos los seres vivos Continúa 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 Como respirar Mientras respires Siempre vas a amar E iluminar Eféricamente La luz verde Nunca se apaga La luz verde Continúa Continúa Siempre LA LA Un LA LA Gracias por ver el video.